Esta noticia es presentada por Vital Corporation Licenciado Cristian Benítez, Secretario Departamental de Deportes Bueno, se vienen importantes jornadas La fase final de lo que es el Campeonato Interdistrital de Fútbol Se han reunido con los referentes de los equipos clasificados de los diferentes distritos ¿Cómo está la organización? Buen día, sí, la verdad que tuvimos una reunión muy importante en la semana En donde 20 distritos siguen en competencia en el octavo de final Que va a ser este sábado en el Complejo Mundo del Deporte Acá en Encarnación se van a realizar todos los partidos En esa mañana, donde todos los equipos, 36 equipos van a estar todavía presentes Para disputar un lugar más para el cuarto de final Lo que es el Interdistrital 20-24 ¿Está previsto que la final de este campeonato se haga en el Estadio Villalegre? Es un pedido que tenemos a la gente de la Liga Encarnacena Y a la gente de la EBI El presidente de la Liga Encarnacena se ha comprometido en la inauguración Que la final se va a disputar nuevamente en el Villalegre Y los chicos están con ganas, tienen esa esperanza de jugar ahí Ese es su mayor deseo, de jugar en ese campo de juego Porque en la inauguración no pudimos hacer el partido de fútbol Está en mantenimiento el campo de juego Entonces estamos a la expectativa de ese pedido Bueno, aparte de todo lo que se involucra Que tiene que ver con la cultura, con el deporte Con los valores que se inculcan a los jugadores Recordemos que también compiten por importantes premios Sí, así mismo es Hay una motivación en la parte de infraestructura Es el compromiso del gobernador El señor Javier Pereira se ha comprometido De realizar un premio de 45 millones por categoría 30 millones a los campeones Y 15 millones a los segundo puesto En infraestructura en su distrito ¿Verdad? En donde ellos eligen Y eligen qué quieren ¿Verdad? Si quieren un baño, una lumínica, inversión en una cancha Todo lo que ellos quieren a través de cada municipio Entonces esa es la motivación también Un poco que aparte del objetivo también De, así como dijo usted, el tema de los valores El acompañamiento de la familia También de los intendentes mismos Que la verdad que fueron muy positivos Ya se han demostrado en la primera etapa En el desarrollo del campeonato Tuvimos mucho acompañamiento desde todos los sectores en ese sentido Muchísimas gracias Vale, la alegría a usted Gracias 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 Gracias